bien gente creo estamos en vivo un segundo a ver voy a entrar a youtube youtube un segundo sí 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 estamos en vivo como está brian es mucho pedir que regalen a un megamón 6 estrellas y brian es mucho pedir eso y es por mí te lo regaló a ver vamos a entrar al juego a ver a ver cómo están gente cómo están todos ahora ver a ver cómo estás esteban cómo va cómo está cómo está toda la banda gente hoy todos todas las personas que se unieron en twitch una locura fue la mañana van mediodía fue y bueno nada un gracias porque un montón de personas más que en youtube es una locura me sorprendí mucho porque había muchas personas más que en youtube yo pensé que iba a ser todo lo contrario pero no así que nada agradecer a todos que se pasaron hoy una locura mañana de vuelta vamos a estar ahí en en twitch encima no quedó guardado el directo porque no ha configurado bien en el stream así que nada cómo estás sabí y te mando saludos cómo estás sabí cómo está mauricio te mando salud a vis a vi perdón bien 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 gente bien guía 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 bueno primero que grande esteban primero agradecer a todos como siempre porque estuvieron hoy en twitch fue una locura twitch hoy explotó para mí twitch fue estuvo muy bueno mañana volvemos de vuelta todos los mediodías vamos a estar en directo en twitch y después a la tarde de acá a ver gente que hay de nuevo hoy hay algo de nuevo hay algo de nuevo hoy o no cómo estás andrés y bueno lo avisé en creo en disco no sé si estás en disco y en las pestañas comunidades de youtube y luego lo puede lo puede avisar pero bueno ahora voy a dejar el link después acá de de twitch pero no una locura es muchas personas hoy en twitch fue una locura a ver quiero ver si hay una fusión todo bien andrés todo bien a ver ya está la fusión no no porque me estoy buscando y no hice nada de la fusión de cuándo va a estar puede ser 480 listo bien no está la fusión no o sea busquen la guía oficial así acá no este es imperial perdón cualquiera no no está todavía la fusión a puede ser que salga mañana claro a perdón 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 mañana seguro si 23 horas gente en 23 horas va a llegar su sanamón el nuevo disimón ya estuvieron viendo no sé si vieron un poco a esteban a la mañana perdón no está bien anunciado esto está mal lo hice mal porque quise hacer quise hacer twitch empezó a hacer twitch hoy empecé fue en el primer stream y bueno mira el correo andrés lo voy a mirar lo voy a mirar el correo el gmail estamos a qué hora era de 1 a 3 de 1 a 3 estamos ah pensé el correo de gmail perdón los anuncios de discos desaparecen nada que raro eso es solo lo voy a revisar a ver en el correo que tenemos en el correo tengo todas estas cosas porque ya tengo el inventario casi lleno y todo esto no puedo reclamarlo así que lo vamos a dejar acá miren y no puedo eliminar nada pero bueno gente hoy como estuvimos en directo en twitch estamos en twitch también los que quieren ir a twitch pueden ir estuvo muy bueno estuvo muy bueno esperen que quiero revisar que vimos en twitch hoy dónde está fanglomón no está el dragón un segundo estoy buscando al dragón acá acá perdón 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 no veo nada gente ahí está el dragón durmiente el sagrado miren lo que es este dragón gente miren lo que es este dragón miren lo que es este dragón está muy bueno te da un buff de ataque todavía no revisé bien para hacer la guía de este ishimon pero si estuve viendo en discord que estaban hablando de este cómo estás jose cómo estás jose cómo estás jose estuve viendo que hablaron mucho de este ishimon y bueno parece que está muy bueno quería hacer la guía pero no llegué no sé si se puede hacer una captura ahora de las habilidades de las habilidades y traducirlas pero bueno a ver gente va a llegar no solamente este ishimon que para mí este ishimon lo van a poder aumentar una estrella si combina con dinasmon nada buenísimo si es si es support si con dinasmon va a ir súper bien pero bueno gente les quiero traer algo hoy algo especial el mejor disimón que va a estar en todo el juego el mejor es el disimón que va a estar en meta es el peor disimón que van a sufrir todos en el pvp ya se los aclaro va a ser el un disimón es una locura ese disimón todavía no está va a estar ahora en 23 horas o menos que es susanomon es el nuevo disimón que va a estar si muy roto muy roto ese disimón es el disimón más roto que en la guerra ah está bien está bien si como yo no pude jugar eso que lástima que no puedo entrar a jugar eso si vi que todos están sacando un montón de fragmentos yo estoy recolectando recolectando lo que van regalando acá a ver acá estos voy sacando yo nada más estos fragmentos que van dando acá pero bueno ustedes están en guerra de clanes sigan cuando guerra de clanes así pueden aumentar el las estrellas a ver gente llegó el disimón llegó el disimón ah jose es de brasil no jose jose negris sí jose lo puedo hacer pero qué pasa por qué no lo estoy haciendo por qué no estoy haciendo eso de convertir el cristal ese ese verde en en a ver dónde está acá en estrellas para los tam para el equipo del tamer no lo estoy haciendo por esto por esta simple razón por esto me está consumiendo oro si yo a consumir esto me va a consumir oro la verdad que ahora no quiero gastar todo este oro a ver vamos a sacar algunos es mucho oro ven que es mucho oro y quiero guardar porque voy a hacer algo en el juego y bueno quiero estar preparado en oro no creo que pase nada ah no seis mensajes tengo o sea que no van a entrar mensajes ah no tengo que hacerlo qué lástima qué lástima esto solamente no lo estaba haciendo por eso porque me está me consume mucho oro y esto por ahora no me sirve ven es muchísimo el oro a ver bueno hacemos ochocientos a ver ahora bien ah igual cincuenta mensajes se pueden bueno gente que digimon va a llegar al juego susanamon susanamon perdón susanamon es el nuevo digimon que va a llegar al juego y va a llegar hoy mañana perdón a ver quiero ver esto a ver igual esto lo vimos también en twitch hoy lo vimos al mediodía estuvo muy bien muy bien esto no creo que tenga copyright el video de susanamon bien miren gente esto miren esto falta la traducción que esté en español ya lo pueden ver ahí a ver actualizamos de vuelta bien listo ahí estamos ahí estamos y estamos bien bien gente a ver bien bien gente nuevo digimon el nuevo rey del meta llegó a digimon ya le quedan unas horas hoy lo estuvimos viendo en twitch fue una locura este digimon ahora vamos a explicar un poquito de lo que hace pero miren el nuevo rey del meta es el nuevo rey es el nuevo rey miren el ataque mico lo ponen esto es algo raro lo ponen en contra de mico y con mico ahora voy a explicar el porqué va con mico y esto es para vos esteban que tenés a mico esto es para vos que tenés a mico la tenés full bien bien miren la última no buenísimo el daño miren el daño solamente miren eso y miren este daño miren esto ahora no terrible 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 miren de vuelta bien segunda acción bien buenísimo buenísimo a ver no no terrible acá ya lo podemos ver a susanomón ya podemos ver ahí que está la presentación del digimon miren lo que está muy bueno muy bueno este digimon está tremendo no pero no solamente con alfamon no solamente con alfamon miren esto bueno a ver pasiva que hace la pasiva primero empezamos por la pasiva bien para conseguir este digimon es kaiser greenmon y magna garurumon magna garurumon es el tema muy complicado de conseguir ese digimon hay gente que me dice que lo sacan en los paquetes y no sé yo no lo puedo sacar todavía ese digimon creo que tengo algunos fragmentos pero no lo puede sacar muchos de ustedes si lo sacaron así que buenísimo esto es lo que hace la pasiva la pasiva de este digimon como se llama fusión de combate lo que da fusión de combate es más ataque y más defensa aumentamos el ataque y la defensa y ahora porque está tan roto porque está tan roto este mira magna garurumon esteban a ver si lo puedes ver acá en chiquito ahí ahí están los dos digimon que se necesitan para este para fusionar este digimon kaiser greenmon y magna garurumon esos son los dos digimon que se necesitan gente miren es lo que es este por qué está tan roto y por qué si esteban si vos tenés si tenés a mico perdón si tenés a mico lo vas a romper mal mico da un buff de velocidad no mico tiene eso que da un buff de velocidad y bueno que hace la pasiva de este digimon también da un buff de velocidad no solamente a todos los digimon sino a los digimon tipo eléctrico también le da un beneficio o un buff de velocidad o sea si ustedes se imaginan se imaginan mico con este digimon lo que van a hacer miren el buff que da ese digimon es una locura ahí faltaría mico la tortuga ya está es un equipo van a atacar primero siempre creo que el pp después de esto se o sea cada vez en los rangos vamos a llegar a menos mucha gente que tenga este digimon y va a dar ese buff la va a romper mal van a quedar en bronce porque en oro si alguien usa este digimon la va a romper no queda nada no no en el pp olvídense de llegar a oro con esto de verdad se lo digo de verdad no sé por qué hicieron esto pero bueno está bien está bien es un digimon muy complicado de conseguir pero vale la pena pero el pp gente te tienen que olvidar de de jugar el pp con esto todos todos esteban si vos sacas este digimon y tenés a mico ya está las partidas van a ser tuyas eso sí tenés a mico en 6 estrellas creo vos ya está listo es una locura gente de verdad ya la pasiva del digimon este está pero muy roto y si usan digimon que tengan tipo trueno que sean de elemento tipo trueno le va a dar un buff de velocidad a ese digimon o sea más velocidad para qué querés más pero bueno este digimon va a dar más velocidad que locura la pasiva gente la pasiva es solamente la pasiva miren la cantidad de buff que tienen todos los digimon arriba miren mico velocidad no sé crítico de vuelta más velocidad a todos los digimon que locura gente bien gente pico espectadores 15 bien bienvenidos a todos gente bienvenidos a todos bueno eso fue la pasiva ahora que hace su primera velocidad 8 dioses del trueno aparte de todo aparte de todo me quedé atascado en el calabozo donde está dufmon si alguien lo pasa que me pase el equipo en discos está difícil esta vez más de una semana luchando para esteban qué calabozo es qué número te acordás el número de calabozo igual yo no lo pasé todavía así que pero no sé por qué la imagen tiene tanto tanto buff ah el octavo está bien no no yo estoy en el en el séptimo recién 31 32 no qué locura está pero debe ser dufmon ahí tenés que jugar con tanque seguro para dufmon dijiste no sí dufmon sí seguro con tanque la tortuga te falta de ese tanque hoy sí sí ya me imagino después a ver pasa una captura de cómo es el equipo que que tenés que eliminar quiero ver eso qué equipo es uso todo tanque y nada después pasa la captura esa a ver que quiero ver qué qué es el ese equipo bien gente a ver la primera habilidad atacamos un enemigo y si el enemigo tiene una marca que va dejando su sanamón lo que va a hacer es hacer 100% de daño o sea más el daño normal que hace esta habilidad así que bueno la marca la marca lo que hace es reducir los buff y da efectos adicionales también ven el daño que tiene pero tiene que tener una marca esto este edición al que queremos eliminar tiene tener una marca como hacemos como hacemos que su sanamón haga marcas que podamos colocar estas marcas lo que tenemos que hacer ahora lo voy a explicar pero miren arriba pero miren arriba todos los disimón todos los buff que van teniendo tanto de mico por eso que digo que este disimón está muy roto para alter ese mico y su sanamón está muy roto ahí sí alter ese vuelta con este con este disimón volvió a lo más alto alter ese de vuelta al ter ese alter ese bien bien alter ese de vuelta al meta volvió de vuelta al ter ese esperen a ver bien esta sería la primera habilidad golpe cero esta es la que le estaba diciendo recién atacamos a un enemigo si el enemigo tiene una marca alter ese te puede sacar cualquier tipo de stuneo también te da algún buff de de ataque de escudo alter ese va junto con su sanamón y mico bien este es el ataque que le estaba diciendo hoy la primera habilidad y ahí está el 100% de daño que hace cuando deja una marca su sanamón ven ahí tiene una marca el daño que hace es terrible eso sería una de la primera habilidad solamente la primera habilidad es eso y fíjense en todas las imágenes lo que hacen lo que hace es que llevas con va contra mico siempre igual ahí hay dos mico que es este equipo dos mico y un alter ese que locura bueno dos mico y un alter ese si se fijan ustedes tiene el buff del escudo y todo eso igual igual de la rompe mal que buen digimon a ver miren gente su ultimate su segunda habilidad miren lo que hace caro por eso no se puede usar es verdad si yo quise usar a dos o me a montzeta que tengo uno y no me deja esto es raro será que dentro de poquito se va a poder usar porque yo estaba queriendo usar a dos digimon porque tengo un omega montzeta en 6 estrellas y otro normal y dije bueno los uso a los juntos y no no te dejan y miren pero casi es raro será que es una próxima actualización porque se tiene que poder destruir un digimon y que te los recursos o no una fusión te confundiste y bueno por lo menos algo te si no esto creo que es para que es para eso es para eso creo que lo que están haciendo es para que todos bajen de rango que sea más complicado de llegar a oro a oro la verdad no es difícil llegar creo que la mayoría puede llegar a oro pero bueno lo que están haciendo es meter este digimon para bueno si no lo consiguen todos eh todos estamos perdidos con este digimon todos la velocidad este digimon ya que de velocidad ya está está muy roto y bueno que hace gente la segunda habilidad atacamos a todos los enemigos y reducimos la salud máxima del digimon que seleccionemos seleccionemos o sea seleccionamos a mico atacamos a todos los enemigos y ven la salud máxima de mico como se reduce que lo que lo cura y el daño que tiene es daño real va a ser daño real o sea que no importa que tenga escudo ni que tenga nada vamos a hacer daño real y ahora si podemos evolucionar esta segunda habilidad que hacemos 30 por ciento de daño más 30 por ciento de daño si esta habilidad usted la evoluciona va a hacer más daño todavía o sea ni me imagino el daño que que tenga esta habilidad es una locura pero miren lo que saca en arias miren miren esto es mucho y reduce lo que tiene es que reduce la salud máxima no se va a poder recuperar creo por lo que dice y no sé si lo dice acá que no se va a poder recuperar más toda esa vida esa vida que se pierde o sea esa vida máxima me parece que no se puede no puede ser que sea así sí 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 pero esteban si vos tenés a este ishimon y vas con mico chau podés armar cualquier estrategia porque vas a arrancar primero siempre miren lo que hace un rayo gigante no terrible terrible y no solamente tiene esta habilidad que hace daño sino casi siempre tienen la tercera habilidad todos los personajes mayormente es una pasiva que la tercera habilidad sea una pasiva que no sea otro ataque que tengan solamente la primera habilidad que sea daño y la segunda eso es mayormente pero no dijeron susanomón lo vamos a sacar mega roto que le vamos a hacer otra habilidad que tenga que haga más daño todavía que su última que creo que ésta tendría que ser su última miren lo que hace nada miren lo que está terrible terrible lo que tiene que este ishimon va a estar dos semanas dos semanas sí yo ahora lo voy a investigar bien eso quiero ver dónde está Magna Gargurumon miren gente lo que hace esta habilidad el daño acá lo que hace es consumir todos los buffs o sea no no los consume mientras más buffs tengan los aliados todos nuestros digimon que va a hacer más daño va a aumentar más capas mientras más capas tenga este digimon que quiere decir más capas que tienen que juntar muchos buffs mientras más buff tenga más daño va a hacer y ahí van a poder usar esta habilidad si no antes no se va a poder ahora que haces Mike ahora explicame Mike en qué ruleta y eso que quiero ver eso como porque no sé dónde está ok ah ven es un digimon gastando cubos entonces ah es un digimon caro si si eso quiero ver dónde se saca este digimon bueno gente la tercera habilidad es esto mientras más capas creo que esta habilidad no se puede activar tienen que juntar por lo que hice acá es que tienen que juntar todos los buffs una vez que junten todas las capas de buff ahí se va a poder usar ahí se va a poder usar recién esta habilidad pero bueno si se puede usar ya saben el daño que va a hacer y acá va a dar esta marca que deja Susanomon va a dejar varias rondas esta marca que con esta marca lo que podemos hacer es reducir los buffs de los enemigos que lo hacemos con la primera habilidad con la primera habilidad vamos a hacer eso, reducir el buff esta es lo que hace esta marca la marca que va a dejar este digimon con varias rondas así que es un digimon gente que esta muy bueno creo que es el mejor digimon que salió hasta ahora sin duda el mejor digimon ahora Mike, a ver que ruleta todos me están diciendo que este digimon se saca en una ruleta quiero ver eso ¿dónde es eso? ¿dónde es eso? pero a ver alguien me puede explicar ¿dónde están esas cajas? ¿quién tiene 150.000 cubos? que locura ahhh o sea en esta caja esperen ya sé cuál ya sé cuál me están diciendo en la que está fija siempre ¿qué pasó? ¿en esta? ¿esta es? ¿esta es? ¿puede ser? a la del evento a la del evento o sea a la del evento en esa caja es ehh no está el evento ¿no? a claro ya está a yo pensé que no ok ok está bien o sea que ahí tienen que sacar los fragmentos pero ¿en qué nivel sale los fragmentos? porque esas cajas tienen niveles ¿en cualquier nivel sale el fragmento? miren yo tengo esto uuuh a ver no yo tampoco a ver yo tengo fragmentos de este Digimon que los tengo acá hay gacha dentro de gacha ¿cómo nunca prestás atención eso? y me costó esto va a costar Esteban esto va a salir caro a ver aquí dice hola yo tengo una pila me quiero crear a Yacamon pero no sé si esperarme el evento para tener primero Omega Moncheta y después conseguir a Yacamon con las pilas que van a dar en el evento mira Alonso creo que te recomiendo que saques a Omega Moncheta al principio acá miren gente acá está Magna Garurumon ¿cómo lo conseguí? no tengo ni idea sí para mí bueno esto el evento que viene que sería el miércoles que viene va a estar el evento y bueno ahí vamos a a sacar este Digimon me imagino que lo vamos a sacar igual no se preocupen porque Susan Amon va a estar una semana pero como está el evento nuevo va a estar dos semanas o tres como se liberan todas las fusiones va a estar ¿no? va a estar ¿no? me imagino que va a estar este Digimon como van a liberar a todas las fusiones va a estar este Digimon sí va a salir en el evento chino yo compré 100 tickets y me salieron 70 piezas ok 70 piezas ¿y cuántas cajas sacaste? ¿te acordás? el miércoles que viene ah quería aclarar algo que hoy me estaban diciendo en Twitch que mucha gente solamente juega los eventos en este juego y no sirve jugar los eventos los eventos si vos te vas del juego por un mes y venís a jugar un evento lo que vos farmés en el evento no te va a alcanzar para nada la idea es que vayan farmeando todos los días un poco llega el evento y ahí sacan un montón de cosas porque hay gente que se que se está yendo al juego se fue en su momento y vuelve solamente para el evento y la idea es que 40.000 cubos viene Esteban la idea es que ustedes lleguen al evento con cosas con farmeo con tickets con cubos no solamente esperen lo que van a regalar ellos no ustedes saquen sus cosas también 14 cajas abriste bien cubos bien 100 bien algo es algo bien ahí o sea que abrió 14 cajas gasté 18.000 cubos ah Jorge gastó un montón eh y 40 400 tickets espero que Esteban ya salga yacamón ya salió yacamón o no no fue la tortuga que salió que yo me emocioné creo que era la tortuga bueno mañana vamos a ver que que yamón va a salir no todavía no ah buenísimo Esteban buenísimo porque voy a completar a yacamón miren ya eh a ver cuántos tickets tengo 384 bien con eso que vamos a hacer sacar obviamente a yacamón y dejarlo full porque estoy pensando en un equipo para el pp y bueno creo que me falta un cubo uno solo 4 5 o 2 1 o 2 no si tengo una estrella claro dos cubos donde está yacamón acá me faltan dos cubos y bueno ya tenemos a yacamón full de verdad gente vale la pena yacamón es un digimon está muy bueno después vamos a traer una guía en vivo de yacamón eso también voy a hacer idomeamón z una guía en vivo que dice jorge pero hay 15 premios en estas están las cajas de tres niveles está bien o sea que en eso bueno pero tienen que gastar muchos cubos a ver hoy lo que fue panglomón por todos lados se ve bien el dragón eh muy bueno el dragón muy bien gente mañana vamos a estar en twitch también en twitch al mediodía lo que quieran ir que tal entonces le sube el dragón eh todavía no preparé alonso la guía del dragón así que mañana ya ya voy a traer la guía pero igual no sacaron una guía del dragón no sé por qué no sacaron eso o si sacaron la guía del dragón alguien se acuerda si sacaron una guía de del dragón o no no me parece que no pero igual como se entra twitch a ver esperen que voy a dejar el link no sé si lo puedo dejar acá creo que lo puedo dejar acá el link denme un segundo nada más que voy a dejar el link de de twitch así ya directamente entrando acá todas las personas que hoy se suscribieron al canal de twitch gracias gente gracias todos un montón una locura fue eso a ver un segundo le voy a dejar el link al canal de twitch hay un segundo ahí está le voy a dejar el link le voy a dejar el link a ver el link al canal de twitch te honey estoy dejo ahí está No lo van a poder ver Porque no quedó guardado Porque no hice la configuración Ya está Esteban, hoy fue eso ¿Por qué se salió la configuración? ¿Sabés que no entiendo por qué? Ahí está, gente Ese es el link de Twitch Los que quieran ir y seguirme ahora Y mañana ya le va a llegar la notificación Sí, ahora sí, Esteban Ahora sí Pasa que el Discord es muy complicado A veces manejar Discord Muchos Discord no manejo Pero bueno Voy a revisar eso, la configuración Porque se salió la notificación Gente, ahí le dejé El link de Twitch Los que quieran ir y seguirme ahí en Twitch Pueden ir Un montón de personas se suscribieron a este canal Muy bien, gente Muy bien A ver Eh, esperen ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? A ver ¿Qué tenemos para hacer? Sí, creo que Mañana lo que voy a hacer Bien, más gente que está llegando Al Discord también Qué genios Claro, porque no puedo farmear esta cuenta También en Twitch Sería muy imposible ¿No? Hoy lo que voy a hacer es seguir jugando La otra cuenta Es la cuenta normal Que tengo La cuenta secundaria ¿Por qué? Porque no puedo farmear Dos veces esta cuenta Es imposible Así que gente Mañana vamos a estar farmeando La cuenta nueva Igual hoy estuvimos también Hoy estuvimos bastante tiempo Pero bueno Voy a preparar algo Para mañana Para que estemos Con esa cuenta Pero bueno Semana que viene Va a estar el evento De ¿Cómo es? El año nuevo chino Y ahí lo que vamos a hacer Ahí también Junten los cubos Junten Gente Junten los cubos Yo voy a intentar No gastar ningún cubo Voy a seguir Recolectando cubos A ver ¿Ven? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hoy a la mañana Saqué toda la comida Para Chas de Ramón ¿Ven? Acá Y esto ya no lo puedo hacer ahora ¿Cómo estás? Ahora mis ¿Cómo estás? Todas las personas Que vinieron a visitar hoy el canal Qué locura Cómo les gusta el nuevo Digimon A todos Pero bueno Ese Digimon Va a ser Va a ser la tortura De todos Ese Digimon Ya se los aseguro Ese Digimon Que lo cubra A ver A ver Bien Esto vamos a reclamar Como siempre Quiero sacar un montón de cosas En esta cuenta Gente Quiero sacar un montón de cosas Ah Me decidí por algo Por hacer algo Con esto Miren Yo dije Voy a ir por esto Creo que es lo mejor Pero eso es a partir Pero eso es a partir de mañana Mañana Creo A ver Si está hoy Acá Bueno Qué voy a hacer acá Voy a empezar A sacar Los Zafiros Voy a empezar A sacar Zafiros Voy a dejar Los tickets De lado No los voy a sacar Y voy a empezar Por los Zafiros ¿Por qué? Porque voy a empezar A sacar Los Ah Mauricio Bien Mauricio Esa Mauricio dice Cusanmon MM Sería Counter Ya que Elimina Bugs No Elimina Los Bugs O O Estados Elimina Creo que Había Si La guía La hicimos No Creo que No te pueden Stunear Elimina Me parece Que Estados O sea Desventajas O sea Que va a eliminar Desventajas No No Me parece Que no Cusanmon No sería El Counter Para este Digimon ¿Cuál sería El Counter Para este Digimon? ¿Cuál Creen? Elimina Todos Los Buffs Cusanmon Elimina Todos Los Buffs Pero Alter S Puede Limpiar Ah Claro Por eso Lo ponen A este Digimon Con Alter S O sea Que el Counter Es Cusanmon Claro Pero es Un Digimon ¿Quién Tiene? Limpia Stun Y elimina Los Ah Está Bien Está Bien Pero igual Tienen que Tener Ah Yo la Tengo Porque este Digimon No hice La guía Yo pensé Que eliminaba Solamente El Stuneo Como Jackamon O sea No lo Elimina Sino Que Lo devuelve Y Esta Este Digimon Lo Lo Saca O sea Que este Sería Un buen Counter ¿No? Ah La Mica Claro Está Bien Está Bien Este Digimon No nos Cierra Entonces Claro Conseguir A Ese Digimon Es Carísimo También Pero bueno Si no Se puede Conseguir Creo que Se va a jugar Mucho Este Digimon Se va a jugar Un montón El Digimon Nuevo Que hace Da Buff De Velocidad El daño Que tiene También Es muy Bueno Mientras Mientras Más Buffs Que tengan Los Digimon Aliados Cualquier Digimon Que Que pueda Dar un Buff Como Alter S Más Daño Va a Hacer Hace O sea Todo Ya con Que tengan El Buff S De Velocidad Ya Está Reduce Reduce Buffs También De 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 Enemigos Agrega Daños De Efectos Adicionales Reduce La Salud Máxima Si Si evoluciona La segunda Habilidad En vez De Hacer Un Daño Normal Un 100% Hace Un 130% O sea 30% Más De Daño De Lo Que Haría Su Segunda Habilidad La Segunda Habilidad O sea Que Ya Está Es Un Digimon Que Está Muy Rota Acá Está Bueno O sea Que El Counter Sería Kuswanmon Momiko Pero Bueno Es Un Digimon También Que Me Están Pidiendo Es Carísimo Este Digimon Ven Para Esta Puede Ser Esteban Tiene A Miko Y Muy Bueno Muy Bueno Creo Que En Cualquier Momento Lo Voy A Sacar A Miko Ya Tengo Los Dos Cubos De Este Digimon Así Que Lo Podría Hacer Que Locura Gente Que Locura Claro Con Duque Mont Sacas Pero Solamente A Una Y Con Magna Garurumon No Perdón Magnamon X También Creo Que Es Eso Si Saca Un Buff Pero Solamente A Un Digimon O sea Que Tendrían Que Elegir A Duque Mont Magnamon X Ahí Sacas Sacas Dos Buffs Este Digimon Lo Que Hace Acumular Acumular Con Que Saque Dos Y Tenga Diez Ya Está Listo Que El Daño Es Terrible Igual Claro Pero Ahí En El Video No Te Muestran El Counter Estaría Bueno Que Muestren Como Siempre El Counter De Este Digimon Creo Que El Mejor Equipo Que Se Puede Tener Quita Todos Los Buff A Magnamon También El Mejor Equipo Que Pueden Usar Contra Ese Digimon Si No Tienen Algún Digimon Que Quite Los Buffs Es Usar A Dinamon Y Ir Tipo Tanque Si Tienen Un Buen Dinamon Si Con Esa Pasiva Ya Está Listo Porque Es Como Mico Que Pasa Si Ustedes Tienen Amico Y Estad Dishimon Juntos Cuanta Velocidad Van A Ganar No Se Puede Ya Está Para Que Van A Querer Las Botitas Y Si Tienen Todavía Un Chip De Botas De Velocidad Su Equipo Lo Que Tiene Es Que Su Equipo Va A Pegar Siempre Primero Ya Está Por Eso Lo Que Creo Que Van A Empezar A Bajar Los Rangos En El PP O Sea Que Va A Costar Más Llegar Hasta Oro Diamante Así Que Aprovechen A Reclamar Todos Los Cubos Por Semanas De Su Rango Eso Aprovechen La idea Es que Mejoren También Que Vayan Sacando Más Digimon Que Grande Esteban Genio Mañana Lo que Podemos Hacer Es Jugar En la Cuenta Nueva En Esa Cuenta Voy a Tener Voy a Tener Que Usar Esa Cuenta Y Si No Gente Prepara Una Guía Para Twitch Hay Muchas Guías Que De Muchos Digimon Que No Saqué Algún Digimon Copado Yacamon Una Guía En Vivo Estaría Buenísimo Encima Tengo El Digimon Una Gamon Z No Buenísimo Está Bueno Que Tenga Los Digimon Para Mostrar La Guía Esa Si Buenísimo Hoy Avancé Un Calabozo Más A ver Un Nivel Más Este El De Rosemont También Fue Terrible Hoy Jugué Este Calabozo Nivel 27 Terrible Creo Que Ahí Necesito Acusto Almon Si Puedo Usar Este Digimon A ver Momico Acá Acá Pueden Usar Cherubimon Yo Tengo Cherubimon Normal Lo Pueden Usar Acá Cómo Hace Este Este Jugador Para Pasar El Calabozo Este Con Con Ese Equipo Supuestamente Es Un Jugador Que Pasó Con Ese Equipo El Nivel Quiere Decir No Si Tiene Marina Marina En Cinco Estrellas Eso Voy A Hacer Marina En Cinco Estrellas Nivel 28 Tengo Más Nivel A Ver Y Esto Terrible No Esto Fue Terrible Claro Acá es un Equipo Que Más Stuneos Este Equipo No No Alfamón Acá Mezclan Alfamón Omega Mon Z Por el Daño Que Tienen Bueno Terrible Esa Calabozo Compramos Energía Esto lo Pasamos Esto es Normal No pasa Nada Ok Quería Dargo En Youtube Quiero hacer algunas guías De algunos Digimon muy especiales O sea Digimon que van a servir Más adelante Los mejores Digimon Pero que también Que sean Digimon comunes No Jackamon Que sean Digimon comunes Que pueden sacar Tanto los nuevos jugadores Como los Los que tienen más tiempo Y que sirvan Bien Que grande Esteban Siempre apoyando Todo el canal Esteban Mañana Vamos a ver Que Que puedo hacer Bien Este clan Como derrotan Jefes Este clan Como eliminan A los jefes Como si nada Ni dos días De que se reinició La semana Y ya están Todos los jefes Eliminados Bien Con este clan Ya me quedo Para Guerra de clanes Bien Moncheta Ah esto lo adelantamos Cierto No se parla Que juguemos Esto Bien A ver Yo no me rindo Gente jugando El pvp Quiero jugar Contra lo De 7 millones Quiero ganarles De estos equipos Pero Estamos muy lejos Todavía ¿Por qué tenía Este equipo Puro daño Hacía No Bien Vamos a sacar A un Digimon Omega Vamos a sacar A este Dejamos Al tigre A ver Tenemos Tanque A ver Vamos a probar Allá Come on Ya está en una estrella Un poquito mejor Debe estar Vamos a salir Así A ver Vamos a probar Esto Imperial Siempre me ganan Siempre me ganan Por velocidad Siempre Así Tenés esos Buff Mira No me importa Que Buff Tenga Tu Digimon Está el tigre sagrado No importa Bien Omega Mon Sella 1 Misericordioso Bien Mirage La Palma Divina Bien Ese Buff Que dio Este Digimon No es Susan Amun Pero Igual Se defiende Yacamon Bien No está muy roto Ese Digimon Bien Aumentó mucho La velocidad Yacamon Bien Bien Muchísimo Está muy adelante Más que otros Digimon Bien Bien Yacamon La estrella Sirvió La idea La idea es que Yacamon Vaya Segundo Que salga Segundo Yacamon Si puede ser Primero Antes que el Tigre Ah no 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 el Tigre Primero No está bien El Tigre Primero Y Yacamon Segundo Listo Que aguantan Cinco millones Vamos Bien Bien Tiene Vamos A ver Si le hacemos algo Bien 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 Yacamon Bien Bien Muy buenísimo Gente de Yacamon Muy buenísimo Si no me importa Durmón Las minas Que vas dejando No me importa Con esto Primera habilidad Recuperamos vida Bien Ahora si Bien Lo que estoy haciendo Con este Ishimon Con el Famon Aumentarle El despertar Eso es lo que voy a hacer Yacamon Yacamon Me faltan Algunos talentos Todavía No están Al máximo Guarda con miras Pega 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 Mucho Bien Listo Perfecto Gente A ver Esta especie De PSP Está bueno Está bueno Pero ven Ahí avanzamos Un poquito Ya tenés 6 millones 800 mil 7 millones Que locura Estos jugadores Lo que si veo A muchos jugadores En el Nivel 31 Debe ser Que está Pero muy Complicado Ese nivel No Porque Más 31 Veo Casi Todos No sé Si ganamos Esto Miren Lo que hace Miko A ver Miko Que vas a hacer Que salimos Primero Misericordioso Tanto Daño Puedes Tener ¿Cuánto Año Tienes Misericordioso Que loco No podés Igual Aquí no está Chau ¿Ven Lo que es Ese equipo Terrible Tenía 5 Millones Pero Ven Está Miko Y Ya está Salgan Si ven A Miko Ahí ¿Cuánto Tenía 9 Millones Igual Está Chau Dramon Chau Dramon También Lo podríamos Sacar ¿Por qué será Que se fue El anuncio Este A ver Estoy buscando Eso En el Discord Ajuste Notificaciones Que raro Solo Lo de Discord Que mencioné Esteban Gente a lo que están acá ¿Vieron la notificación Hoy de Discord? O sea Se les fue ¿La vieron La notificación Y después al ratito Desapareció O estaba ahí Porque capaz Esteban Tiene otra Configuración O es algo Que toqué Yo y no No me di cuenta Bien Cuatro millones Nada más No me di cuenta Nicolás Quiero Quiero Haci Quiero Recalm C instruir C merci Bien, que locura. ¿Cómo estás, Sebastián? Ahí se salió el juego, me parece, ¿no? No. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sebastián? A ver. Sebastián tiene una imagen de perfil, ¿no? De Boku, Boku no Hiro, puede ser buenísimo. Boku no Hiro vi una temporada, ¿no? Una temporada. No, Sebastián, después lo vamos a revisar mañana eso porque no sé si me dejan usar el... Sí, muy buen anime. Pasa también, el problema que tiene ese Digimon es que no sacaron la guía del Digimon. Eso es lo que tiene. Sí, sí, está muy bueno, muy bueno. Lo que sí me vi fue el... puede ser la última película que dieron. Salió una película en el cine. Muy buena. ¿O fue la anterior? Que el enemigo absorbió a los poderes. ¿Puede ser? ¿Puede ser que absorbió a los poderes el enemigo? ¿O fue la anterior esa? ¿Yo vi esa? No, la anterior. Ah, me parecía. Bueno. Guau. Muy buena. Recomiendo que vean, aunque sea esa película, que la vean terrible. Qué pelea, qué pelea. La animación, qué bien animado. La verdad, fue terrible. Qué bien animado que estuvo eso. Vean eso que es. Muy buena. Muy buena. Esa pelea final, muy buena. A ver, qué más me falta. Bien, eso lo estamos guardando. A ver, qué dijimos, me falta acá. Ya están todos. Mi dragón figura. Sí. A ver. A ver, puede ser algo que... Que no me quiere agregar el dragón este. 400.000. ¿En qué nivel están? ¿60? ¿Lo dejaste en nivel 60? Bueno. Eso puede ser... Porque hace más tiempo que estoy jugando. Y... Puede ser esto. Que por poner... Por agregar Digimon acá. Igual acá hay uno tipo planta. Que me figura que tengo que... ¿Cuál es? ¿Rosemón? ¿Ves? Acá aumentás poder también. Ah, no. Pero el poder de Digimon no. Bien. A ver, algo que... Uy, estaba viendo... Quiero ver cómo está esto. No. Cartas. Qué complicado conseguir las cartas. Estas son cartas. Ah, las cartas también. El nivel de cartas aumenta mucho el poder. ¿Dónde está? Puede ser por eso... Que figure este Digimon con más... Más poder. Pero es raro. Mirá. Sebastián. Lo que tenés que hacer. Para aumentar... Poder a un Digimon. A ver. El dragón. Que vos tenés el dragón este. Pangloss Mon. Primero es un Digimon. Este va a ser un Digimon. Ya es un Digimon tipo Super. Después vamos a hacer la guía de este Digimon. Voy a ver si ya la puedo hacer mañana. Mañana ya la hacemos en directo. Está ahí. Bien. Aumentás los pisos. Primero. Nivel. Pisos. Acá. Esto. Esto te aumenta mucho el poder. Complementos. También. ¿Qué complementos lleva este Digimon? Acá. Puedes usar estos. Estos complementos son los que están recomendados por el juego. Que lo puedes usar. Después buscás en la traducción para qué sirve este complemento. Este puede ser que sea para... No me acuerdo ahora. Uno para... Que no lo pueden estunear. Que tenga más escudo. Más vida. Es un Digimon Support. Así que bueno. Es para eso. Después igual fíjate cuál tenés o cuál quieres usar. Los talentos. Los talentos también. Conseguí la comida para este Digimon. Los talentos ahí aumentás mucho el poder. A ver. Gastamos. Uno solo. Bueno. Dos. Mayormente este Digimon lo que va a usar es... Supervivencia. Y vida. Estos dos talentos va a usar. Después los voy a buscar bien. Pero... Esto es lo que va a usar este Digimon. Eso el juego tiene que sacarlo. O sea, sacan un Digimon y tienen que... Que sacar esto el... Que talentos hay que subirle. Eh... Que tenés acá. Chips. También. Otra manera de subir... El poder es con los chips. Que tenés que... Que chips tenés que dejarle a este Digimon. Estos que te dan escudo. Tenés después... Escudo con vida. Que son estos. De acá. Estos. Que es vida. Creo es vida. Más escudo también. Y cambia. Con esos chips cambia un montón el Digimon. Quería ver algo. ¿Dónde estarás? No. Esto no. Esto tampoco. Lo que me estima el Digimon. Bueno. Esto también aumenta el poder. Que es una repisa. Acá está repisa también. Tienen que ir dejando... Dicho. Che. Está muy buena. Cambió de color o es porque está... Está agudiado el mío. Eso también. Ahí aumentan. 50-50. Bien. Sí. Eso. Fíjate. Eso también aumenta el poder. No. Esto no es. No. 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 El cuadro azul. Esas son diferentes estrategias del juego. Si queremos más velocidad. Ahí podés aumentar más velocidad. Más... Es más para el PvP eso. Ah. Para todo el juego en realidad. ¿Qué toqué de vuelta? ¿El mismo? Ese es para la estrategia del equipo. Hay algo que me falta. Este no. Cartas. Y acá también. 6 estrellas. Eso sí. Lo podemos liberar. Lo podemos liberar. Esto se agrega solo. Pero tenés que ir haciendo fusiones. Y se agrega solo. ¿Qué me dice? 2000. Claro. Porque tenés que ir aumentando estrellas a los Dishmo. Por eso. ¿Ves? Fíjate. Que todos tienen estrellas. Claro. ¿Ves? Para 2000. ¿Qué quiere decir? 2000 cubos. Sí. Ah. Me gasto 2000 cubos. Ja, ja, ja. Y de abajo también. ¿Ven? Bien. 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 O sea. En 24 horas. Voy a recibir eso. Esto no lo estaba haciendo. Esto es lo que vamos a hacer. Porque esto debe ser muy importante y no lo estaba haciendo. Listo. Capturar el juego. Esto después lo vamos a ver. Porque veo que hay niveles ahí. Bueno. Vamos a ver qué son esos niveles. Y por qué no está el тип. ¿Por qué no está el tigre? ¿Por qué no está el tigre? No está el tigre. no me gasté dos mil cubos en eso bueno ya está igual en algún momento tenía que gastarlo bien acá un equipo puro daño magnamon x y y ah y 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 ya está. Mañana podemos hacer la guía del dragón. Bien, 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 bien. Estos calabozos son fáciles. Los primeros son fáciles. Acá van a sacar a Dukemon modo caos. El que lo quiera sacar, saca unos fragmentos. ¿Por qué no ponen acá a Magna Garurumon, no? Acá lo tienen que poner, en este calabozo. Creo que ya lo puedo dejar en 5 estrellas. Este mes lo dejo en 5 estrellas. ¿Dónde se farmean Digimon? Los Digimon lo vas sacando. Primero para sacar un Digimon necesitas emblemas. O sea, en todo el juego, todo el juego te va dando emblemas, te va dando tickets. Que los tickets te conviene gastarlos en algún Digimon bueno, en algún Digimon sagrado. Tirás esos tickets, sacás esos cubos y ahí vas recolectando Digimon. Los emblemas se transforman en Digimon. ¿Ves? Estos emblemas. Acá yo voy sacando más Digimon con estos emblemas. Esos tickets, también. Pero me refiero a calabozos donde farmeas partes. Ah, ok, ok. Perdón, 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 Sebastián. Ahí te digo. Sí, sí. El calabozo, perdón, para sacar los Digimon. Por ejemplo, no puedes sacar los tickets, te cuesta mucho. Cada tres días puedes sacar un Digimon de un cubo mega. ¿Cómo lo haces? A ver, te muestro. Ahí termino esto. Sí, ahí te muestro, Sebastián. Ahí te muestro la mecánica de esos Digimon. Que para mí son los mejores. O sea, con eso vos sacás todos los Digimon que quieras en el juego. Todos. Y el que vos elijas. Eso cuando empecé a jugar, no te explican eso. Lo descubrí jugando mucho, mucho. Creo que es el calabozo, al principio del juego, es el calabozo más importante. Es el primer calabozo que hay que hacer, el primero. Aparte de discos y complementos y todo eso, es el primer calabozo. Con este calabozo podés desbloquear una cantidad de cosas muy buenas. Ahora te muestro cómo se farmea. Perdón, me había olvidado de ese calabozo. Igual yo todos los días, todos los días lo estoy completando. Y ahora con ese calabozo, como estoy más avanzado en el juego, estoy haciendo otra cosa. Que más adelante lo voy a explicar. A ver. Este es el calabozo donde todos tienen que sacar Digimon. Acá. Ahora voy a mostrar. Este. El de Metal Etemon. Este calabozo está abierto 12 horas. Creo que abre a la 1 de la mañana. Hasta la 1 del mediodía, me parece que es así. Hasta la 1 del mediodía. Este calabozo es lo más importante. ¿Por qué? Acá sacamos estas fichas. ¿Ven estas fichas? ¿Qué tenemos que hacer cuando sacamos esas fichas? Vienen acá. Yo les voy a mostrar cómo se sacan los Digimon. Vienen acá. Y ustedes lo que hacen es gastar estas fichas en estos cubos. Primero gastan. No importa el cubo. Sacan cualquiera. Pueden sacar 20 fragmentos de cubos. Por cada Digimon. Todos los días. O sea, van a gastar en este Digimon. Después gastan en Dugmon. Y listo. Ahí se va a terminar. No van a tener para otro más. Bueno. Sacan. Sacan. Cinco días. Van a tener un Digimon. Un cubo. ¿Qué tienen que hacer ustedes cuando tienen ese cubo? ¿Y ese Digimon no les gusta? Porque tienen que. No sé. Quieren mejor Marina en Gemón. Que es un Digimon Super. Es uno de los mejores. Hacen esto. Bueno. A ver acá. Vienen a Datamón. Justo. Yo puedo. Vienen a Datamón. Tocan el cubo que ustedes quieren. Como voy a hacer ahora. Estos de arriba. Estos cubos que están en blanco. Blanco, medio azul. Nunca los cambian. Porque son Digimon sagrados. Estos y valen muchísimo. ¿Qué hacen? Y cambian ese cubo que ustedes consiguieron. En cinco días. Lo cambian por uno que ustedes quieren. Yo voy a cambiar ese cubo de Leomón. Que no lo quiero. Por uno de Marina en Gemón. Y ahora. En tres días. Esto se vuelve. A reactivar. Si no. No tienen que gastar 500 cubos. Pero si no. Esperan. Y así empiezan a sacar. Estrellas y Digimon. Es lo mejor. Gracias Sebastián. Porque me hiciste acordar de esto. Que no. No me acordaba. Perdón. Y así. Y así ustedes. Empiezan a sacar los cubos. Y empiezan a sacar los Digimon. Le empiezan a aumentar las estrellas. Casi para todos los Digimon sirve eso. Casi para todos. O sea. Para fusiones. Y eso también. Hacer. Como esa mecánica. Obviamente. Los Digimon. Pero los Digimon. Que son especiales. Que son los Violetas. Ya no sirve eso. Pero bueno. Al principio del juego. Ustedes. Que pueden sacar. Sebastián. Digamos que. Recién arranca a jugar. ¿No? Otra persona. Está empezando a jugar. Es de Shakamon. Ya lo voy a dejar. Marina Angemon. Un Digimon. Que da curación. Puede. Sacar Stuneo. También. Buenísimo. Un Digimon. Supo que está buenísimo. Muy bueno. Wikimon. ¿Puede ser este Digimon? A ver. También. Recupera vida. Puedes Tunear. A ver. Un segundo. Porque me creo. Marina Angemon. Para mí. Es el mejor. El mejor es. Marina Angemon. O sea. Hay jugadores. Que tienen. 8 o 9 millones. Que. Usan para los calabozos. O sea. Marina Angemon. Este Digimon. Está muy bueno. Es el mejor. Wikimon. Puede ser Wikimon. A ver. A ver. Un segundo. Estoy buscando. Nombre de ese Digimon. Porque siempre. Lo digo mal. Sí. Wikimon. Sí. Está bien. Wikimon. Bien. Ahora. ¿Qué pueden usar? Un equipo equilibrado. Tienes. Este Digimon. Wikimon. Tienes a Marina Angemon. Quieres daño. Yangrenmon. Modo explosivo. Quieres. Estuneo. Crossmon. El otro equipo. Se está recuperando. Mucha vida. ¿Te molesta eso? Neptunmon. Son Digimon. Muy buenos. Este equipo. Está muy bueno. Por ejemplo. Acá. Ya tenés dos Digimon. Que. Pueden stunear. Saquemos a Wikimon. Necesitamos hacer un poco más. De daño. Da. Este equipo me encanta. Y hacemos así. No. Sacamos a Crossmon. Un equipo. Tipo agua. A ver. Sacamos a Sangremon. Modo explosivo. Eh. Que Digimon. Tipo agua. Espere. Me estoy olvidando. De un Digimon. Ah. Metal Garurumon. Pero no lo tengo. Bueno. Ahí un equipo de agua. Terrible. Ese equipo. Si lo tenés a Metal Garurumon. ¿Ves? Ahí tenés un equipo. Terrible. Un equipo de tipo agua. Y es muy bueno este equipo. Muy bueno. Yo te digo que si tuvieras equipo. Y todo. Si. Sacale una captura. Si no. Sebastián. Sacale una captura. Y este. Este equipo te va a servir. Para calabozos. Y todo. La clave de ese equipo es. Dianamon. Que Dianamon se puede llevar a uno. Y se puede llevar a tres. O sea. Siempre. Cubría. A Dianamon. Siempre. Pero es un equipo muy bueno. Después. Si querés más daño. ¿Querés un equipo de tipo eléctrico? También. Bleed. Bleed. Qué buen Digimon también. Bleed. ¿Dónde está? Mea Cauterimon. Tenés al Ángel. Para revivir. Mea Cauterimon. Para Stunear. Podés usar a. Crossmon. Wow. Qué equipo. Qué equipo. No sé. Otro Digimon. Tipo eléctrico. Ah. Leomón. Creo Leomón es eléctrico. ¿No? Sí. Bien. No le re. Bien. Este equipo. Este equipo. Sí. No. Pero. Estamos hablando de Digimon. Que son. Normales. Que se pueden conseguir normales. Si estás empezando. Y querés. Ir por Sacuyamón. Es una locura. Pero este equipo. Este equipo. Está muy roto. Este equipo. Está muy bien. Muy bien. Ahí. Sacale. Captura. Este Sebastián. También. Otro equipo. Que puedes hacer. Lo que no tengo. Es un. Dísimo. Un equipo. Tipo. Fuego. A ver. Otro equipo. Tipo. Fuego. Buenísimo. Wargreymon. Falta. Lástima. A ver. No lo tengo. ¿No? No. Bueno. Ahí tenés un equipo. Bueno. Pero al principio. Si lo tienen. Lo que tiene el pájaro este. Que cuando lo eliminan. Revive. Una vez. Eso es lo que tiene. Pero. Sí. Puede ser que. No esté bien. Saquemos acá. A ver. Ese equipo. Está muy bien. Ahora. Si ustedes. Digamos que. Tienen un Digimon. Ahora. Digamos que tienen. A Marina Angemont. Un Digimon fácil. Vamos a usar uno. Fácil. Marina Angemont. Y dicen. No. Pero no sé. Con qué equipo. Puedo llevarla a Marina Angemont. Tocan el libro. No. Tocan acá. Y acá te dice. La mejor combinación. Que puede tener. Marina Angemont. Te da varias opciones. Con las que vos. Puedes usar. Para que este Digimon. Te sirva. Así. Esto lo puedes hacer con todos. Ahí te dice. Que puede ir bien. Con. Un Wargreymon. Va a ir bien. Con. Omegamon. También. También. Dinazmon. También. Misericordioso. También. Otro Digimon. Que va a ir muy bien. Con la Tortuga. También. Puedes formar un equipo así. Con la Alter S. También. Omegamon Z. Sí. Siempre presente. El Ángel. Seraphimon. También. Buenísimo. Ahora. Leí la clave del juego. Gente. Solamente. Podés. Se quedaron. Hasta el final. Tienen. También. Un Alfamón. Que hacen. Van al libro. Y acá se fijan. Acá ya hay más. Combinaciones. No. Vos Sebastián. Pero es porque. Hace mucho tiempo. Que estoy jugando. Este juego. Hace mucho tiempo. Más de un año ya. No. Más de un año. Sí. Más de un año. Ya estoy jugando. Y bueno. Aprendí un montón de cosas. Acá también. Alfamón. ¿Con quién va? ¿Con quién va Alfamón? Omegamon Z. Alter S. Misericordioso. Omegamon normal. Obviamente. No hace falta. No hace falta. Alfamón. Con. Misericordioso. Y. Omegamon Z. O sea. Lo podés. También tenés que usar. Support. Siempre trata de usar. Support. No. No. Pero está bien. Está bien. Tenés que sacar al principio. Si recién estás empezando. Guardar cubos. Guardar los. Sí. Sí. Está muy bueno. Sí. Se puede. No digo que no se pueda. O sea. Pueden usar. Ese equipo. Lo que me di cuenta. Es que. Miren acá. Cuánto daño yo puedo hacer acá. Sí. Es. Terrible. En este juego es. Lo que gana acá el juego es. Por todas las peleas que estuve jugando. Todas las partidas de calabozos. Y todo eso es. El stuneo. Sí. Para iniciar está muy bien. Pero bueno. Es un Digimon. Que. Usas los. Los tickets. Los. Los violetas. Después. Después. Vamos a jugar. Sí. No. Si tenés un equipo. Me ganás. Me ganás. Me ganás. Estoy armando mi equipo todavía. ¿Qué pasó? Yo me equivoqué. Jugando. A Digimon. ¿Por qué? Miren esto. Y me falta. Este Digimon. Este es un error. Pero parece que está bien esto. Pero no. Está muy mal. Sí. Sí. Pero está muy mal. No. Los. Los. Los violetas. Esos. Ven. Por eso. Esos Digimon. Son violetas. Son más complicados de conseguir. Son más difíciles. Esto. Es un equipo. De. Puro daño. Que son muchos Digimon. Acá está. Además. Mirage. Hay pilas de más. Que tengo. Que tengo. En mi cuenta. Y bueno. Ya está. Las tengo. Listo. Me equivoqué. Pero no hace falta sacar dos Digimon de ataques. Tienen que sacar. Se tienen que concentrar en su mejor Digimon de ataque. Sí. 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 Así. En este juego se aprende así. Ven. Otro Digimon de ataque. Para qué quiero 10 Digimon de ataque si tengo que formar un equipo bien para el PvP o para pasar calabozos. Por eso ahora lo que estoy haciendo es sacar que son los primeros Digimon que sean full support. Ven. Esto es un equipo. Esto no sirve. Pero les estoy mostrando lo que hacen. La Tortuga da escudo. Vida. El Tigre. Puede estuñar. Sacuyamón da escudo. Chacamón el buff. Sacuyamón. Sacuyamón. No. Cusuarmon. Perdón. Puede limpiar los estados. No hace falta que tengan. Igual este equipo no es para pelear. Solamente les estoy mostrando. Sí. Sí. No. No. Les estoy mostrando nada más. Un equipo. No es para hacer nada. Es. Los Digimon que no hace falta sacar todos de daño. Con que tengan. Un Digimon. Por ejemplo. O dos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Alphamón. Y después. Dejan. Equipos. Eh. Digimon. Que sean. Support. Ahí va a estar mejor. Esto va a estar mejor. Esto es mucho mejor. Es más equilibrado. Tienen. Eh. Para liberarse de cualquier estuneo. Pueden estuñar. Pueden darle escudo al equipo. Así se juega este juego. No solamente con. Con equipos de. De daño. Con Digimon de daño. ¿Y qué equipo de banner verde armarías o sería bueno más o menos? Mirá. Un equipo que yo armaría. Creo ya. Me parece. Para mí el mejor. El mejor. Fue el que mostré hoy. Esperen. Esperen, eh. Esperen que lo voy armando. A ver. Ahí. Ahí. No, no, no. Está bien, Iván. Está bien. No pasa nada. Hablamos de vuelta. Bien. No, es que ya lo usé. Por eso no. Y lo usé. Tres veces. Dos, casi dos. No, dos veces. Dos veces para las fusiones. Es una locura lo que hice. Es que lo usé a los dos para. Para las fusiones. Por eso no tengo ninguno. Lo tengo que sacar de vuelta. Tengo que tener. Es una locura cuando lo usé. Dije, no. Pero bueno. Te los pide el juego. Pero no. Tengo que tenerlos. Esos dos Digimon tienen que estar. Es una locura que no tengas dos Digimon. A ver. Más o menos. Esperen. A ver. Curación. Hay ataque. Acá. Así. Este equipo está muy bueno. Este equipo está muy bueno. Así. Yo recomiendo este equipo. Sangrenmon. Puede. Pasa que. Sangrenmon. No. No. Está bien. Está bien. Este equipo está bien. Marina. Angemon. Curación. Puede liberar cualquier estuneo. Lo que hace Yanamon. Se lleva a uno. Se puede llevar a tres. Sangrenmon. Da buen daño. Hace. Hace mucho daño. Al principio del juego. Neptunmon. No deja que se curen. Y Crossmon. Pueden hacer estuneo. Ahora. Y Crossmon. Estunea todo. Todo el equipo. Pueden sacar a Sangrenmon. Y poner un Digimon. Que sea tanque. Más tanque. O no. Hacer a Fumon también. Ahí está. Puede revivir. Que mejor que ser a Fumon. Al principio. Buenísimo. Este equipo está muy bien. Van a tener solamente. Un Digimon de daño. Pero si lo cubren bien. Le dan la protección. Que necesita el Digimon. Ya está. Después tienen otro Digimon. Que si el equipo. Bueno. No tiene tanta curación. Neptunmon es el mejor. Neptunmon es el mejor. Pero quieren ir un poco más. De tanque. Pueden usar este Digimon. A ver. No. No lo tengo. Acá está. A ver gente. ¿Cómo se llama este Digimon? Este no me acuerdo. Porque como no lo uso nunca. Pero este. Este lo que tiene. Es daño en espejo. Te devuelve el daño. Buenísimo. ¿Dónde estás? Porque cuando lo busco. No lo encuentro. Acá está. Volcamon. Perdón. No sabía el nombre de ese Digimon. Este Digimon. Está muy bien también. Pueden sacar a Serafimon. ¿Quieren más estuneo? ¿Con hielo? Listo. Estos Digimon. Son. Para el principio del juego. ¿Yo por qué no tengo estrellas en estos Digimon? Porque no. No tenía una guía. No tenía nada. Por eso. Pero si yo empezara a jugar de vuelta. usaría estos Digimon. Pero también. Tengan en cuenta algo con esto. que los Digimon de fusión. Omega Mon. A ver. Salimos de acá. Dice fungo también señales que pueden pedir ayuda a sus amigos que tienen agredados para el calabozo. Esto era acá. Esto era acá. Esto era acá, ¿no? En el clan. Eso era en el clan. Perdón. Acá pueden usar un Digimon prestado, ¿no? Arriba al lado del bosón. A ver. Ah, esto era. Perdón. Sí, sí, sí. Acá pueden... Esto, ¿no? Sí. Acá pueden pedir prestado un Digimon. Esto me decía Aramis. Sí, acá pueden pedir prestado. A sus amigos piden prestado, no sé. Me falta Miko. Usan a Miko. Qué locura. Igual esto nunca lo hice. Pero sí, acá pueden... pedir prestado a Digimon. ¿Cuánto te deja pedir prestado? ¿Uno? Ah, uno solo. Bueno, acá pueden pedir prestado un Digimon. Digimon. Sí. Acá pueden pedir prestado solamente un Digimon. No, pero no me deja los tres. Porque casi no uso. Yo uso los míos. Bueno, tres. Sí, tres se pueden. Perdón. Tres Digimon se pueden pedir prestados. Pero tengan en cuenta que... Ustedes los calabozos. Vamos a un calabozo de estos. Los complementos, que son los calabozos más difíciles. Si yo quiero avanzar hasta el nivel 27, yo no voy a poder jugar con Digimon prestados. Voy a poder jugar el 26. O sea, no van a poder jugar el calabozo para... Tienen que pasar todo un calabozo. Por ejemplo, están en el calabozo 26. Creo que los van a dejar jugar el nivel 25. Porque no pueden pasar a otro nivel con Digimon prestados. Solamente el que pasaste vos solo. Exactamente. No pueden... Pasar un nivel con Digimon prestados. Ya me pasó una vez que dije... Ah, no. Entonces... Pido prestado y ya está. Lo pasas. Y no. No te dejan. La idea es que uses tus Digimon. Pero bueno. Una vez que... Que lo pasas, puedes farmear más rápido esto. Me falta el último nada más. Sí, sí. Para farmear sirve. Sí, sí. Porque pueden pedir prestados y... Ya está. Arman un buen equipo. Usan a Mico. Magnamon X. O cualquier cosa. Y ya está. Listo. Pasa. A ver. Gente, les dejo... A ver. Ahí está. Bien. Twitch. Mañana vamos a estar transmitiendo también en Twitch. Y vamos a estar ahí. Así que los que quieran ir, ya pueden ir. Ahí les dejo el link. Y me pueden seguir ahí en Twitch. Que vamos a estar a la 1. De 1 a 3. Más o menos. O 2 y media. Vamos a estar en Twitch. No sé qué vamos a hacer. Porque si ya... O sea, farmeé toda esta cuenta. Que es mi cuenta principal. No sé qué vamos a hacer en Twitch. Creo... Que... Voy a preparar alguna guía de varios Digimon. Puedo hacer eso. Por ejemplo... Gracias Sebastián. Voy a... Preparar alguna guía de algún Digimon. Vamos a ver qué se me ocurre. Claro, porque no estaba pensando eso. Tengo otra cosa para hacer. Que es mi cuenta secundaria. Que la tengo nivel 10. Creo. Nivel 10. Puedo... Puedo... Bueno. Entonces. Voy a hacer eso. Voy a seguir farmeando un poco más. La cuenta secundaria. Y empezar una cuenta. Creo que está a nivel 9 o 10. Recién la empecé. Y avanzar ahí en Twitch con eso. Así que los que quieran ver cómo avanzar en el juego con una cuenta nueva. Pueden ir a Twitch. O pueden seguir ahí. Bueno. Después estamos acá. Igual... Ah. La semana que viene. Perdón. La semana que viene es el año nuevo chino. Vamos a estar farmeando todo el evento. Obviamente ahí. Van a ser... Espero 3 semanas. De farmeo. Así que gente. Saquen un montón de cosas. El mega evento. Gente. Si. Eso va a estar buenísimo. Eso va a estar muy bueno. Y van a dar seguramente pilas. Hay que sacar las pilas. Y... Ah. Mañana Magna Garumon sale. ¿No? Ah. No. Perdón. En el evento está. Ahorrar el pila. Sí. Sí. Hay que ahorrar las pilas. Susano Mon sale mañana. Mañana sí va a estar ese Digimon. Y eso sí. Prepárense para un PvP tan asqueroso. Voy a hacer un... Eso tengo que hacer un video. Van a bajar todos de rango. Todos. El que tenga ese Digimon. Va a atacar primero. Eso va a ser una locura. Creo que el juego lo que está haciendo. Te pone más complicado el PvP. Porque está muy fácil. No. Yo ni tengo Magna Garumon. No tengo ni... Algunos fragmentos. O sea. Esto está fácil llegar a oro. Siempre estoy en oro. Puedo llegar a... Oro Furioso. Oro Dorado. Después tenemos Diamante. Que acá es ya más complicado llegar. Porque ya te tocan equipos de 5, 6, 7 millones. Y ahora va a ser súper difícil. Súper difícil. Esto va a estar muy complicado. A partir de ahora esto va a estar... Ya me di cuenta que cada vez cuesta más subir. Por eso hay que armar buenos Digimon. Buenos equipos. Para que... Avancen acá. Si no... Nos estancamos acá. A ver. Salimos de acá. A ver. Ya está... Mi celu está pero... Ardiendo este celular. Está súper bugueado. Ahí está. Ahora mismo. Qué grande. Entró. Encima ahora mismo entró en el mismo... Mismo... Server. Qué locura. Lástima que ya la gente no puede entrar. Si no entraría en todo este server. Estaría muy bueno. Estaría muy bueno. Sí. Ahora mismo quiere... Me quiere ganar ahora mismo. Así que bueno. Gente, gracias a todo lo que se pasaron. ¿Cómo hay diferentes server? ¿Cómo hay diferentes server? ¿Sí? ¿Puede ser? No. A ver si quiero ver... Algo de este... A ver si quiero ver tus estadísticas. Hola. Soy latino. ¿Para dónde está el número de tu server? Sí. Dos ochenta y ocho. Sí, pasa el... Lo está tapando. A ver. A ver. A ver. A ver. Ahora sí. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No sabía esto. Ah, o sea que puedes estar... Nivel sesenta y ocho ahora. Bien. ¿Puede ser? ¿Nivel sesenta y ocho? Bien. Bien. Estamos casi iguales. Falta re poquito para el sesenta y nueve. Perdón. No sabía que podías entrar. Pensé que eran distintos servidores. No sabía esto. Todos los servidores están unidos. Ah, claro. Si están unidos en el PP. Claro, claro. No, no, no. Pero no sabía. No sabía. Claro. Si está unido el PP que podés jugar contra... Igual, mejor. Buenísimo. Eso está muy bueno. Sí. No sabía eso. No sabía eso. O sea que... Ah, nos podemos encontrar con todos. Qué bueno eso, eh. Estoy pensando en un video para hacer más adelante. Sí, está buenísimo. Claro, cuando hacíamos el torneo... Pueden jugar todos. Ah, claro. Sí, están servidores unidos. Nada, esto sí. El día que salga Global tenemos que hacer una captura de todos. De todos los jugadores juntos. De todos los latinos. Metidos ahí. Todos los avatar ahí. Una buena captura. Va a estar muy buena. Sí, tenemos que hacer una imagen así, eh. Tenemos que hacer una captura. Una captura de todos los jugadores juntos. Una captura de todos los jugadores juntos. Todos, todos. Va a estar muy bueno. Muy bueno. Y, gente, cuando tengamos que abandonar esto y dejar el global... Ir al global... Qué locura, eh. Qué locura, eh. Porque vamos a dejar cuentas en casi nivel 80, 90. Claro. Sí, sí, buenísimo. Ahora me quiere desafiar todavía. Así que, bueno, gracias, gente, a todos los que se pasaron hoy. Si quieren, mañana en Twitch vamos a iniciar en una cuenta nueva. Va, cuenta nueva. Nivel 10. Sí, nueva. Es una cuenta nueva. Es una locura. Así que, bueno, gente, nos vemos mañana. Gracias a todos los que se pasaron. Perdón, acá. Sebastián, Aramis. Hoy se pasaron un montón. Hoy me rompieron todos, todos, gente, todos. José, Iván. Esteban también, que estuvieron hace un rato. Mike, que siempre tira esos datos. Muy bueno, Mike. Jorge. No me acuerdo de... Una persona de Brasil. Un brasilero, no me acuerdo. José, puede ser que era también, que se pasó hoy. Pero, bueno, no puedo seguir viendo el chat. Pero, nada, gente, mañana los espero a todos en Discord. Vamos a Discord. A Discord, perdón. En Twitch. En Twitch. Mañana, gente, Twitch. Twitch la vamos a romper mal. Después vamos a ver guías y todo eso. En Twitch podemos hacer cualquier cosa. O sea, pues, del juego podemos ir mezclando contenido y eso. Eso va a estar muy bueno. Podemos hacer una guía de, no sé. De Marina en Gemón. Si yo tengo el Digimon, lo podemos hacer. A las... Una al mediodía. Hora de Argentina hasta las tres. O un poquito antes. Antes de las tres. Una hora y media, dos horas. Vamos a estar ahí. De Argentina. Sí, de Argentina. Así que, bueno. Nos vemos, Sebastián. Nos vemos, Sebastián. Mañana. Ahora mismo. Nos vemos. Son unos genios, eh. Nos vemos, gente. Nos vemos. Nos vemos mañana. Sigan farmeando. Sigan farmeando. Ahora mismo. Sigan. 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 Gracias.